Soy José Manuel Álvarez, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Recientemente se ha publicado la convocatoria de 2022 de oposiciones para la carrera diplomática. Como ministro os animo a que os presentéis esta convocatoria para ser parte del Servicio Exterior de España. Se trata de una decisión importante y alguno de vosotros tal vez tengáis dudas sobre lo que hace un diplomático o una diplomática en su día a día o incluso sobre si esta profesión podría ser para vosotros. Ser diplomático implica en primer lugar tener una vocación de servicio público, servicio a los intereses de España, a la defensa de nuestros valores, a la protección y apoyo a los ciudadanos de nuestro país en el exterior. Esto se traduce en tareas cotidianas muy variadas. Desde elaboración de informes de análisis sobre la realidad internacional o de distintos países, a participación en foros multilaterales. Desde negociación con nuestros socios europeos en Bruselas a apoyar a nuestras empresas en su internacionalización o la protección de los derechos de nuestros compatriotas en el extranjero cuando se casan, cuando tienen un hijo, cuando son víctimas de un delito o cuando ellos mismos son detenidos. Entre los cerca de mil diplomáticos españoles no hay dos con trayectorias iguales. Esta profesión, diplomático, os permite seguir vuestros intereses y continuar formándoos durante toda vuestra vida profesional. Seguro que habéis oído clichés sobre la carrera diplomática. Tal vez incluso penséis que no podéis encajar como diplomáticos o diplomáticas. Os lo aseguro, nada más lejos de la realidad. Nuestra política exterior refleja y tiene que reflejar nuestra sociedad. Un país moderno, abierto, plural, solidario. Y la carrera diplomática no es una excepción. La carrera diplomática es y debe ser inclusiva y representar la diversidad de la sociedad de España. De los cerca de 600 aspirantes que se presentaron el año pasado, 34 obtuvieron plaza y representan toda la riqueza geográfica, cultural, lingüística y social de España. Dos de ellos con un grado reconocido de discapacidad superior al 33%. Hay sitio para todos vosotros. Desde hace años la proporción de mujeres ha venido aumentando. Incluso el año pasado alcanzamos la paridad absoluta, 17 mujeres y 17 hombres. Tenemos que seguir trabajando por la igualdad en todos los terrenos y espero poder hacerlo contando con vosotros. Soy consciente de que preparar una oposición requiere tiempo, requiere apoyo. Por eso la escuela diplomática que depende de este ministerio cuenta con un programa de becas dirigido a proporcionar a 30 personas la formación necesaria para superar con éxito todos los ejercicios de la oposición. Tres becas de excelencia por expediente académico y el resto concedidas según los niveles de renta familiar. Además, la escuela diplomática ha elaborado un temario orientativo que se puede obtener de forma gratuita en su página web. En definitiva, en estos días se han convocado 35 plazas por el turno de acceso general y dos plazas por el turno de acceso de discapacidad. Os animo a acompañarnos en el camino de una política exterior coherente, ambiciosa, coherente con nuestros valores y ambiciosa con España como un socio valioso para el resto del mundo. Gracias por ver el video.